Otro tres, otro dos, ya vamos a hacer este tablas, mi querido César, dos por tres, buenos días, mis queridos compañeros de escuelas secundarias técnicas, pues ya tenía algunas semanas que no nos veíamos en museando y la verdad es que a mí me encanta platicar con ustedes en vivo, porque a veces todo eso que encontramos en los museos, en estos recintos mágicos, no es tan fácil como presentárselos en una capsulita pequeña, entonces por ahí empezamos a pensar en cosas, cómo atraerlos así como una flauta mágica, a estos recintos mágicos, como también les decía. Bien, vamos a hablarles sobre un museo que no es muy conocido, es un museo nuevo, tiene apenas tres o cuatro años que lo abrieron y es sui generis, porque se llama Museo Modo, Museo del Objeto del Objeto, ¿y qué significa esto? Este museo nace como una muestra de comunicación y diseño y va evolucionando en tan poco tiempo hacia objetos de la vida cotidiana y entonces se encuentran ahí colecciones increíbles de objetos, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, por decir, por darles un ejemplo, propaganda política de diferentes épocas de la historia y podemos ver fotografías, pines, panfletos, toda esta forma que tenían en otras etapas de la historia de México para promocionar a un candidato, vamos a encontrar cosas increíbles. Por ejemplo, también podemos encontrar aquellas cosas que estaban de moda en, no sé, en la época de la independencia, ¿no? Los vestidos, la belleza, los peines, etcétera. Este museo es muy especial porque no está abierto todos los días del año, simplemente organizan temáticamente una colección y sobre ese eje, entonces se muestra una parte de la vida cotidiana. Vamos a ver una pequeña muestra de lo que es el modo en este pequeño video y regresamos para platicar un poco más. He trabajado con la palabra desde hace ya casi 10 años. Es en forma del barril de la pistola, donde van las balas. Es un objeto cotidiano. Museo del objeto, del objeto. ¿Tú colecciones o eres acumulador? Te llegan a preguntar, no. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.